Doctor Freddy Ponte por la entrevista. Es necesario comunicar a la distinguida audiencia de nuestra provincia que se acerca el Día Mundial de la Diabetes. Y como tal, esta enfermedad tiene una alta incidencia y prevalencia en la población nuestra. Esta enfermedad, en estadísticas, se cree que unos 300 millones existen en el mundo y que para el 2030 podrían llegar a 420 millones de pacientes. Tiene sus repercusiones muy graves a nivel de complicaciones vasculares, de infarto cardíaco, etc. De tal manera que es importantísimo que nuestra población tome en cuenta ciertos factores de riesgo que los llamamos para desarrollar esta enfermedad. Los factores de riesgo se caracterizan fundamentalmente por los cambios en los estilos de alimentación. Las personas ingieren mucho azúcar simple, mucho carbohidrato, y eso genera obesidad. La obesidad está acompañando a la diabetes de tipo 2, a lo que nosotros denominamos el síndrome metabólico. También el sedentarismo. Las personas ya no caminamos, muy poco. Eso, asociado a ciertos factores también de riesgo hereditario, son entre los factores más importantes que predisponen a que muchas personas se diagnostiquen con diabetes. Doctor Freddy, hay algo más complicado. Muchos pacientes pueden estar con diabetes, con valores leves de glucosa, que aún no son diagnosticados, y ellos no presentan ningún signo y síntoma. ¿Y cómo detectarlos a ellos con un examen de glucosa en ayuno, que se puede hacer como de rutina? Porque los valores para diagnóstico de diabetes son tener una glucosa de 126 o más en ayuno, ya que el valor normal es hasta 100, pero nos queda un rango. ¿Qué pasa con los que tienen entre 101 y 125 de glucosa en ayuno? Se los denomina como prediabéticos, o como pacientes que en el futuro van a desarrollar la enfermedad. Este grupo es numeroso y debería ser diagnosticado oportunamente para tratar ya con medidas tanto de educación, dietéticas, nutricionales y con los cambios de estilo de vida, fundamentalmente comenzar a dejar de consumir mucho carbohidrato, sobre todo azúcares simples. No sé, doctor, si sigo… No, por favor, estamos atentos, ¿no? Cuando me vea así, de repente quedo un poco sorprendido, nada más de ver, por ejemplo, noticias científicas que se dan en el sentido de que antes era una determinada edad, es decir, como mientras más adulto tenía la edad, ahora entiendo que… Ahora hay niños, hay niños y adolescentes… Niños con diabetes. Con diabetes de tipo 2, que es la del adulto, que generalmente se produce pasados los 50 años, porque los niños están volviéndose obesos. Mucha televisión, mucho consumo de las papas fritas, de la Coca-Cola, esos niños desarrollan diabetes tipo 2 y se han vuelto obesos. Entonces, imagínese el problema grave en el que nos encontramos. Doctor, pero puede haber gente que tenga diabetes sin presentar la figura de una persona obesa. Sí, doctor Freddy, hay los diabéticos tipo 1, que son delgaditos, niños, adolescentes. En ellos se ha producido un daño a nivel del páncreas, en las células que producen insulina, por una destrucción autoinmune, ya no se produce esta hormona tan importante y son los diabéticos tipo 1, delgaditos, flaquitos, y que tienen que ser tratados con insulina desde el inicio de su diagnóstico. Ellos son los de tipo 1. Las estadísticas dicen que existe eso. Existe, es un porcentaje bajo, es entre el 10 y el 15%, porque el 80% corresponde a los diabéticos tipo 2, que son generalmente obesos, con aumento de peso. O sea, el tema no es hereditario, sino más bien de educación, de alimentación. Sí. ¿Puede ser así o no? Pueden haber factores, doctor, genéticos que también contribuyan a esto, pero sobre todo tienen que haber factores predisponentes. Los factores predisponentes son una alimentación con mucho carbohidrato, bebidas alcohólicas, poco ejercicio, bebidas con mucho azúcar simple. Todo esto contribuye a que, sumado a esas situaciones de origen genético, se desarrolle la diabetes. Sí hay también ciertos genes que se transmiten de herencia, pero que se necesitan de estos otros factores predisponentes para desarrollar la diabetes. A los deportistas les obligan a comer carbohidrato más bien. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, lo que pasa es que ellos tienen un alto desgaste y necesitan una dieta que les proporcione una cantidad de calorías elevadas. Entonces, ellos sí necesitan los carbohidratos porque están gastando mucho por su actividad física. En cambio, las personas que no hacemos ejercicio, generalmente muy sedentarios, el consumo de esas calorías que ingerimos es poquísimo y se va como depósito de grasa subcutánea y grasa visceral. En cambio, el deportista sí necesita esa dieta que le genera un alto valor calórico para responder en el consumo que realiza por su actividad deportiva, física. Doctor, no obstante, estoy seguro, estoy seguro que usted nos ayudará a responder que la ciencia ha avanzado mucho en el control de la diabetes. Sí, es cierto. Actualmente se tiene, por ejemplo, muchos protocolos de tratamiento con medicamentos que los llamamos de última generación, pero que lamentablemente, por ejemplo, no están a disposición del Ministerio de Salud o del Seguro Social. Siguen con unos protocolos de tratamiento de fármacos muy antiguos que ya prácticamente están en desuso cuando tenemos una generación de fármacos llamados antidiabéticos orales de gran calidad, de gran efectividad, pero que por su costo estas instituciones no los adquieren. Entonces, tiene que el paciente diabético hacer su compra para tratarse. Desde que iniciamos esta carrera periodística duro, difícil, desde ahí decíamos, porque veíamos tanto dolor en los hospitales, tantas muertes a veces injustas, nosotros decíamos, en realidad no lo mató la enfermedad, lo mató la pobreza. La pobreza, claro. O sea que eso sigue igual. Eso sigue igual, no cambia. No cambia lamentablemente para nuestro pueblo porque, imagínense, la gran mayoría acude a los servicios de los centros y subcentros de salud, un gran número pues de afiliados ya jubilados, activos, pero el Seguro Social y el Ministerio no hacen la adquisición de los fármacos últimos, que son los que estamos utilizando con bastante éxito en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Porque la diabetes tipo 1 obsese solo de tratamiento insulínico, pero además de eso, tiene que haber una educación en nuestra población de cómo alimentarnos correctamente. Claro, las recomendaciones, ¿cuáles serían, doctor? En principio, diagnosticarse. Ya. Para saber si se entiende o no. En principio, hacerse un examencito que decimos de rutina, de glucosa, todos los años. Un examen básico de azúcar, de glucosa, sanguínea. En segundo lugar, fomentar la actividad física en niños, adolescentes y adultos. En tercer lugar, recibir una educación nutricional adecuada. Para que sean las nutricionistas que hay en gran número en nuestra ciudad, en nuestro país, que tendrían que estar dando las orientaciones desde la escuela, del colegio, en las universidades, a los padres de familia, para poder alimentarnos correctamente. Claro, es un tema integral. Es integral. Sí, hay algunos componentes, algunos factores, algunos parámetros que hay que observarlos ahí. Sí. Pero necesitamos profesores bien educados, bien preparados, médicos y todos lados. Necesitamos la medicina adecuada que hay. Necesitamos lugares de esparcimiento, de recreación. Se necesita todo. Así es. Así es. Es completo. Es completo. Es completo. Realmente es completo este asunto donde están inmersos muchos aspectos. Doctor, hoy es el Día Mundial de la Diabetes. ¿Qué se propone hacer el hospital ahí? ¿Concluyamos con eso? ¿Alguna invitación? ¿Alguna invitación? Nosotros estamos proponiendo que se nos hagan los exámenes para el diagnóstico de la pre-diabetes y del síndrome metabólico, que realmente no son caros. Es una glucosa, un colesterol, unos triglicéridos, un ácido úrico, para detectar tempranamente ese gran grupo que se ubica en la franja de pre-diabetes, que está con una glicemia entre 101 y 125, que no requiere tratamiento farmacológico, sino solamente educación y cambios en sus estilos de alimentación y de práctica y de actividad física. Entonces, eso les recomendamos acercarse, realmente no es caro y podemos estar diagnosticando oportunamente a los pre-diabéticos que, si es que no se hacen las cosas correctivas, podrían después convertirse en los diabéticos ya. Una pregunta a través del mensaje dice, la diabetes está considerado como enfermedad catastrófica o huérfana, dice. Sí, sí, es una de las enfermedades catastróficas por las complicaciones serias que puede provocar, sobre todo de origen cardiovascular, entre esas lleva a la pérdida de la visión, que se llama la retinopatía diabética, lleva a la insuficiencia renal, que tienen que hacer hemodiálisis y algo grave que puede provocar el infarto cardíaco. En verdad, es una enfermedad catalogada como catastrófica que requiere ser atendida oportunamente. Ya, otro mensaje dice, por favor, para el doctor, podría indicar cuáles son los azúcares simples. Ya, los azúcares simples son el azúcar de mesa, la miel y la panela. Entonces, tanto el azúcar simple blanca, la panela, la miel, son los azúcares simples que nos elevan a su vez el azúcar en la sangre. Entonces, deberíamos consumir los endulzantes artificiales tipo esplenda, stevia, que nos dan un poquito de sabor, pero que no son como los azúcares simples. Y antes, cuando no había eso, ¿cómo le hacían? Bueno, yo me imagino que antes las personas podían haber hecho uso del azúcar, no muy purificado, generalmente una panela que creo que se elaboraba, pero como caminaban mucho, hacían grandes actividades, o si nos recordemos a nuestros abuelos, a nuestros padres, sus fincas eran lejos, entonces sus caminadas eran de dos a tres horas diarias, ellos generalmente no eran obesos, aunque cuando consuman los azúcares simples, gastaban sus calorías en la caminata de ida y de regreso que iban a sus fincas y casi no había mucho prevalencia de diabetes como ahora, pero ahora en cambio todo el mundo es coger el celular, sentarse, no caminar, ver la televisión y al lado con la cantidad de chitos de todos estos alimentos, mientras ven la televisión los niños y adolescentes comen y comen y comen y la obesidad y para los adultos ya de ciertos años también el caminar que es la recomendación generalmente no lo hace. Otra pregunta dice y pregúntale si dan ellos medicina preventiva y si se puede revertir con buena alimentación y ejercicio. Entiendo que eso ya lo dice. Prácticamente yo diría que los que están en la franja de prediabéticos que tengan unos 118, 120 de glucosa podría llegarse a normalizar y llegar entre 70 y 100 y permanecer ahí mucho tiempo si son disciplinados con alimentación, con ejercicio, a lo mejor no avanzan y no desarrollan una diabetes clínica que nosotros llamamos cuando ya rebasa los 126. Doctor, última pregunta de mi parte y nos despedimos. ¿Existe algún mecanismo más práctico para el control de quienes ya son diabéticos más al alcance? Sí. ¿Un poco más barato? Este, la pruebita del pinchacito con un aparatito que se llama glucómetro que se obtiene una gota del pulpejo del dedo hacerse antes de las comidas el examen de la glucosa. Pero hay otro aparato ya muy importante que claro tiene un poco de costo el chip que se lo coloca aquí en una parte del abdomen y está marcando minuto a minuto las concentraciones de glucosa y ya con eso se evitaría el estarse haciendo el pinchazo. El chip creo que tiene el costo de unos 80 dólares por semana. Entonces… 80 dólares semanales. Semanales. Entonces, pero fíjese que… Solo que el diabético sea exalcalde, exasambleísta, exdiputado, para que pueda tener… Sí, doctor Freddy, realmente ese es… Pero yo pienso que esa gotita de sangre con las tirillas reactivas y el glucómetro podrían ayudarnos y también las glucosas yéndonos a un laboratorio que nos saquen un poco de sangre que vale un dólar y medio la prueba de la glucosa. Entonces, esas estarían al alcance porque lo demás realmente como usted bien lo dice, si es que no se tiene recursos en este país… No se mueren. Pero nos morimos, nos complicamos. Sí, doctor. Ahora se les ha cogido el ejemplo de que la tortuga no camina y vive 100 años y que el conejo salta y salta y se muere enseguida. Que ese es el ejemplo para justificar el sedentarismo y la ociosidad de no caminar. Así es, sí. ¿Se comparan con los animales estos holgazanes para poder justificar? Fíjese usted, doctor. Qué grave, qué grave porque realmente lo que sucede en el animalito es muy diferente de nosotros los humanos. Nosotros tenemos una alimentación con tanto exceso de grasa saturada que son las fritadas, los fritos, con tanto carbohidrato, con tanto azúcar que es lo que realmente nos está complicando nuestra salud. Claro, y la tortuga come solo hielo. Solo un poco de vegetales y su metabolismo es lentísimo y por eso en verdad como no camina también no gasta nada casi, muy poco en cada día. Y el conejo por muy sapo pues se lo come el águila y mucho corre, se deja, se da al descubierto, queda descubierto entonces el águila se lo lleva. Así es. Doctor, muy agradecido por su gentil presencia esta mañana, la diabetes, día mundial de la diabetes el día de hoy y entiendo que la ciencia tiene mucho, mucho trabajo, mucho trabajo para evitar sobre todo cuando dice que hasta niños jóvenes tienen ya, sufren de diabetes. De diabetes y de prediabetes. Claro, pero otros vuelta ya pues así es la naturaleza, ¿no? Tomamos azúcar con café y no nos da diabetes, ya debe ser otra cosa, otro metabolismo, le echamos aquí de todo, café bien azucarado, si no, no está rico el café. No, el café sí se lo puede consumir, pero yo digo, por ejemplo, ponerle una cantidad moderada. Sólo para que nos dé un saborcito. Sí, sí, sí. Doctor, gracias, gracias a usted. doctor, a usted. Su gentil presencia, qué extraordinaria, qué extraordinaria, muy bonito.